Hola amigos, miren esta delicia de cuerito. Bueno, hay muchas ocasiones en que nosotros queremos disfrutar de un cuerito así, asadito, pero no tenemos horno. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlo en casa sin horno. Bueno amigos, sin más, empecemos con este video. Miren que quedan, piernitos, riquísimos, deliciosos. Empecemos. Y empezaremos tomando plátanos verdes porque voy a acompañar esto con plátanos verdes asados. Los asaré en mi horno artesanal. En una olla con agua vamos a poner un poquito de comino, pimienta, sal, unos dientes de ajo, un pedazo de cebolla, de esa que le quedó ahí guardada. Cuero, si usted quiere puede usar cuero con grasa, yo le he quitado la grasita y tiene que ponerlo así entero para que luego tenga la facilidad de asarlo. Hay que esperar más o menos 20 o 30 minutos. No deje quemar los plátanos verdes si es que va a acompañar este cuerito con plátano verde porque lo puede acompañar con papas, con choclo, con lo que usted desee. Cuando el cuerito, miren, ya esté así de suavecito, es muy importante que el cuero esté suave. Vamos a usar una parrilla o un grill. Yo tengo esta que tengo acá en casa. Y aquí pondremos nuestro cuero que está enterito. Y el cuero acá usted tiene que ir presionando de esta forma para que no se le recoja porque se le puede recoger y luego no se le va a dorar. Entonces ahí poco a poco vaya haciendo esto para que se vaya aplanando. También usted, si tiene una piedra de esas que son de moler, de esas que hemos recogido en la playa, que usamos para moler el ajo, también puede ponerle aquí un pesito. Bueno, esta es una forma para que no se le vaya a recoger el cuero. O también puede hacerlo de esta forma como yo estoy haciendo aquí. Cuando ya el cuero ya esté de un lado, lo vamos a voltear. Acá usted tiene que ponerle un poquito de sal y pimienta si le falta. Yo me olvidé de ponerle, miren. Esta es la piedra que le puse para que no se me recogiera el cuero. Y vamos a esperar solo que se selle un poquito. No tiene que dejar que se ponga demasiado tostado porque luego le queda como la suela del zapato. Y noten que se marcó el cuero y está. Escuchen cómo suena de crocantito. Miren. Qué delicia, amigos. Qué delicia de cuero. Bueno, y cuando ya esté así, lo vamos a cortar y quiero que miren esta belleza. A mí me gusta el cuero sin grasa, pero con grasa también es rico. Así que si usted quiere, déjelo con grasita y miren cómo está crocantito. No se pase con el tiempo que le va a dar en el grill. Porque si usted lo deja demasiado tiempo, se le va a poner, como les dije, como la suela del zapato. Y este está doradito, está crocante, pero me quedó suavecito. Este cuero se disfruta así, bien, bien caliente. Vamos a darle una probadita, miren. Y acá noten, noten que aunque está doradito, el cuero quedó suavecito, tiernito por dentro. Pero aunque yo lo sazone, le falta un poquito de sal y pimienta. Así que en este punto le voy a poner, porque debí haberle puesto mientras lo estaba poniendo en la parrilla. Sal y pimienta a gusto. Si no quiere, no le ponga, pero sentí que le faltó un poquito de sal y pimienta. Y lo tenemos listo. Esto se disfruta así calientito, no lo deje enfriar. Y también vamos a cortar aquí los platanitos verdes asados que quedaron hermosos. También me quedaron crocantes. Escuchen. Y yo como voy a servir, así como la señora que vende en el mercado, que vende en la placita, los cueritos con platanitos maduros, con platanitos verdes asados. Bueno, así he querido servirme estos cueritos el día de hoy. Y también me he preparado una salsita y un ajicito. Bueno amigos, espero y se animen a preparar estos cueritos en casa. No es necesario que usted tenga un horno con carbón, como les he mostrado el día de hoy. Hasta pronto amigos, buen provecho. Ha sido un gusto. Bye, bye.